Mi cuerpo es duro y gris. ¿Qué soy? Mira mi hocico. Es suave y rosado. Tengo dos orejas puntiagudas. Mis ojos son pequeños y negros. Tengo una cola larga y dura. Mis patas son cortas y fuertes. Tengo garras grandes y curvas. Las uso para cavar. Mi cuerpo es duro y gris. ¿Qué soy? Vamos, averígualo. Soy un armadillo de nueve bandas. Dato sobre el animal. Los armadillos de nueve bandas están cubiertos de placas óseas. Estos mamíferos son buenos cavadores. Viven en agujeros en la tierra llamados madrigueras. Más datos sobre los armadillos de nueve bandas. Comida. Escarabajos, hormigas, termitas y otros insectos pequeños. Tamaño, de 26 a 42 pulgadas o de 66 a 107 centímetros de largo, incluyendo la cola. Peso, hasta 20 libras o 9 kilogramos. Esperanza de vida, de 12 a 15 años. Dato curioso. Los armadillos pueden dormir hasta 16 horas al día. ¿Dónde vivo? Los armadillos de nueve bandas viven en partes de América del Norte, del Sur y Central. Caban madrigueras subterráneas en el suelo arenoso. Caban madrigueras subterráneas en el suelo.